Cuando yo recuerdo que una vez me estaba conmigo Yo me pongo a pensar y no sé qué hacer para olvidar Oh, yo no sé qué voy a decir Cuando yo acerco a matar yo no puedo volver Voy nunca a ver, donde yo la dejé Voy nunca a ver, donde estaba no sé Voy nunca a ver, donde había llorado Y no pude escuchar Cuando yo me pierdo que una vez me engaño El dolor de aceler, me engaño, me engaño Oh, yo no sé qué voy a hacer Tu ausencia me mata que yo no puedo creer Fue un café donde yo la dejé Donde la barroqué Donde la me lloraste Que no quise escuchar Oh, yo no sé qué voy a hacer Tu ausencia me mata yo no puedo creer Oh, yo no sé qué voy a hacer Oh, yo no sé qué voy a hacer